La Concesionaria Ruta del Sol participó en la Feria de Orientación Profesional desarrollada en el Colegio José María Campo Serrano en Aguachica, Cesar. El día de hoy estamos desarrollando la tercera Feria de Movilidad Segura en el marco de la 16ª Feria de Orientación Profesional organizada por la institución José María Campo Serrano. No conducir en estado de embriaguez, decirle no al sobrecupo y usar siempre el cinturón de seguridad fueron algunas de las recomendaciones dadas a los estudiantes para que tengan en cuenta cuando transiten por la carretera. La intención inicial de nuestra participación en este magno evento es darnos a conocer como Concesionaria Ruta del Sol y asimismo aprovechar esta masiva convocatoria para entregar a todos los usuarios jóvenes que participan en este evento un mensaje de seguridad vial. Sin duda, los docentes y los estudiantes del colegio quedaron satisfechos con la información suministrada en la tercera Feria de la Movilidad Segura al ser un tema de interés para la población educativa. La actividad que está adelantando la Ruta del Sol, excelente, sí están ofreciendo seguridad, seguridad vial, que es algo supremamente importante en la cotidianidad y en la vida. Bueno, en realidad me pareció interesante porque nos mostraron toda la infraestructura, de dónde va, los puntos que hay, incluso también aquí nos orientaron, en este pequeño stand nos orientaron y nos mostraron incluso una aplicación que nos muestra los beneficios que ofrece la Ruta del Sol y aparte de eso pues nos instruyeron en unas reglas de tránsito. Cerca de mil estudiantes se beneficiaron con esta actividad del programa de Movilidad Segura de la concesionaria Ruta del Sol.